En medio del trabajo que realiza día a día la empresa de servicios públicos Expo S.A., se han venido encontrando con algunas anomalías de parte de la comunidad que tiene este servicio, pues en varios sectores se han registrado conexiones fraudulentas, esta vez en el sector de Montelago. Esto fue una llamada que recibimos ayer a la empresa, informándonos que en este barrio se encontraba casi toda la mayoría colgados de las redes de nuestra empresa. Y las imágenes pueden ver un poco el contrabando que tenían, grandes edificaciones en un estrato 4 que es dolor, donde el estrato 1 y 2 nos hemos llevado a sorpresa, que ellos son ellos mismos que informan quiénes están haciendo fraude a la empresa. Conexiones que acarrean diferentes sanciones de parte de la policía y de la empresa, a las cuales se ven sometidos aquellos ciudadanos que cometen este actuar ilegal. Realizamos la suspensión del servicio y el comparendo de la policía, del código policivo, en la cual tienen una sanción y ya ellos cuando realizan la sanción nos dan, pasan a la empresa y también tienen otra sanción allá, ya eso nosotros lo verificamos, la construcción, el tiempo desde que estaban ahí colgados. Es por ello que desde la empresa de servicios públicos Expo S.A. se espera que la comunidad no realice este tipo de acciones para evitar inconvenientes. Desde que yo llegue a la empresa soy un gerente de puertas abiertas, yo les he dicho a los usuarios que por favor, esto es muy feo estar uno al escándalo público, porque esto es feo de que esté la policía frente a sus residencias. Hombre, lo que se van a ahorrar es muy poco y le van a hacer un daño a la ciudad, porque es que nosotros, de que yo llegue a la gerencia, estoy en eso, cogiendo a aquellas personas que las tiran más vivos que otros, pero ahí van cayendo. La Expo espera mayor cultura de parte de la comunidad para evitar este tipo de incidentes en los que se ven perjudicados.